Me da la impresión que está por aparecer, aquí está Claudio Úbeda, está Racing en la cancha. Racing y Gimnasia van a protagonizar el partido adelantado del viernes. El Gaby Bracenas, el árbitro del partido, aquí me dicen, me acotan que llegó a las 9 menos cuarto también. Un recibimiento sencillamente espectacular. Que no está para nada acorde con la posición de ambos equipos en la tabla de posiciones. Y teniendo en cuenta que es la última fecha. ¿Tenés novedades del chileo delgado, Tote? Sí, sí. ¿Ultimas novedades? Bueno, por esa cifra, como decía Fernando, no lo van a transferir. En su momento, Agricol de Bianchetti cotizó el 42% del pase en 3.800.000. Si no se acerca a esa cifra el grupo empresario que lo llevaría a Boca, Delgado, para Alegría de Costas, va a seguir en Racing y tendrá que arreglar su nuevo contrato. Ah, mirá que bandera. Se estrenó frente al Sporting Cristal en la Copa Libertadores. El día de los dos goles de Úbeda de cabeza. Claro, del 96 cuando Basile dirigía Racing. Recuerdo, permití yo ese partido, recuerdo. Los dos goles de Úbeda en el arco donde está trabajando la gente de gimnasia ahora. Tiene que ser una de las más grandes que yo recuerdo esta bandera. Sigue por acá, mirá. 187 por 40, la más grande del fútbol argentino. 187 por 40. Otro dato de color que tiene que ver con la gente que está dentro del campo de juego. Hay personas trasplantadas. Están representando al Incucay. Algunos tienen la camiseta de gimnasia y otros la de Racing. Esto creo que se va a demorar un ratito más. Teniendo en cuenta que están los fuegos artificiales. Teniendo en cuenta que hay que desalojar a mucha gente que no tiene nada que hacer dentro del campo. Es festivo e insólito a la vez. Fútbol profesional en la Argentina. Hay protagonistas que van a jugar por los puntos. Pero hay otros que están exponiendo su pasión. Tome referencia del Chico Arano. Bueno, vos lo viste debutar. Te acordás en la cancha de Vélez como lateral izquierdo. Le dicen Chiche. El otro día lo hizo ingresar. ¡Gracias!